...de tema, obviamente en el marco de la emergencia, hablemos de la visita del presidente Gabriel Boric ayer, una visita muy importante, quien dio a conocer primero las medidas que se van a aplicar. Primero, por el tema más importante que han dicho algunas autoridades locales, que es el tema del toque de queda. Se confirma entonces la aplicación de esta medida a contar del día viernes desde las 0 horas hasta las 5 de la mañana. Comienza esta medianoche entonces, son 28 comunas de las regiones de Ñuble, Bío Bío y la Araucanía. Preste mucha atención porque, por ejemplo, en Ñuble las zonas serán todas las de la provincia de Litata, es decir, la comuna de Covquecura, Coelemo, Ninue, Portezuelo, Quirihue, Rankil y Trejuaco. Y además es un maquillón que pertenece a la provincia de Vieguillín. Ahora, acá en la región del Bío Bío va a ser Arauco, Contulmo, Mulchen, Tomé, Florida, Hualqui, Nacimiento y Santa Juana. Una de las comunas, por supuesto, más afectadas esta última y donde más se había solicitado esta medida para entregar y garantizar la seguridad durante las horas más difíciles, cuando está la obscuridad ahí donde se ha consumido todo por las llamas. Y finalmente, en la región de la Araucanía, una que también actualmente concentra focos de atención y sobre todo de la emergencia, afectará a Angol, Coyipulli, Curacautín, Ercilla, Los Sauces, Lumaco, Purén, Reinaco, Traigén, Victoria, Galvarino y finalmente Lautaro. Recordemos que entonces la medida comienza a regir a las cero horas de mañana viernes y su duración va a ser hasta las cinco de la mañana. Tenemos declaraciones al respecto desde el presidente Gabriel Boric y otras autoridades. Escuchemos parte de sus palabras. El gobierno considera necesario el establecimiento de toques de queda para garantizar la seguridad y la tranquilidad de las familias que se han visto afectadas por la emergencia. Son los jefes de defensa. Ellos son los que van a tener que determinar específicamente en qué provincias y si es que hay excepciones se va a decretar y en qué horario. Constitucionalmente les corresponde a ellos hacer ese anuncio que a la brevedad se va a hacer ese anuncio. Piden que les demos un tiempo breve, por supuesto, no más allá de mañana. Va a ser lo antes posible para poder coordinar todo lo que se requiere para la implementación de un toque de queda. Pero estamos trabajando en eso y la decisión política del gobierno al respecto está tomada. El toque de queda lo evaluamos en función del temor que tienen ciertos sectores de la población de dejar sus casas por temor a que hayan robos durante las noches en particular. El contra que tiene el toque de queda es que se dedican fuerzas a fiscalizar el toque de queda que podrían estar en el combate de los incendios. Sobre los toques de queda es una discusión importante y yo le quiero pedir en particular a los sectores políticos que no hagamos gallitos de nada en esto. Acá todos queremos colaborar. Yo me he encontrado acá, da lo mismo si eres de derecha, republicano, frenteamplista, comunista, demócrata cristiano, todos estamos en la misma. Ese llamado que también hacía el presidente hace mención con la entrega de las ayudas que corresponde a un bono de un millón y medio de pesos para todas las familias afectadas y que también se va a comenzar a pagar desde el 13 de febrero. Bueno, la medida recordemos que se va a aplicar en estas comunas que les mencionaba anteriormente a contar de mañana viernes desde las cero horas, es decir, la medianoche, hasta las cinco de la mañana. Y las personas que necesiten movilizarse en horario de toque de queda deben solicitar un salvoconducto en la comisaría virtual, la plataforma que usted conocerá muy bien, la cual jugó un papel fundamental en el contexto de la pandemia para solicitar permisos o presencialmente en cualquier comisaría o retén de carabineros. Obviamente también hay que mencionar que hay un salvoconducto especial destinado para la compra de bidones de combustible. Eso ya lo vamos a estar profundizando. Tenemos declaraciones al respecto desde algunos jefes de zona a cargo de la coordinación militar que se está llevando a cabo, los delegados presidenciales, por supuesto, que definen los marcos donde se van a aplicar estos lugares con toque de queda. Escuchemos parte de sus palabras. Con respecto a la restricción de la libertad de locomoción y reunión, se ha resuelto decretar toque de queda en las siguientes provincias, en la provincia de Mayeco, a excepción de la comuna de Lonquimay, y en la provincia de Cautín, solo en las comunas de Galvarino y Lautaro. Esta medida rige a partir de las 001 horas del día viernes y hasta las 005 horas del mismo día, y a partir de su momento, en el mismo horario, hasta que se disponga el término del toque de queda. Entrega la percepción de seguridad a las personas, de que a la hora de evacuar sus casas van a quedar resguardadas porque no va a poder haber ninguna persona yendo a mirar o algún, digamos, amigo de lo ajeno, ¿cierto?, o sea, estando, merodeando esas viviendas. Mientras nuestra gente deja sus casas para poder proteger sus vidas, ¿quién le cuida eso? Y aquí la respuesta del toque de queda es un tema operativo, nada más, y es un derecho a la seguridad al que efectivamente debe proveer el gobierno y el Estado. Bien, ahí revisábamos las declaraciones de las autoridades, sobre todo porque hay que hacer esa mención importante, son muchas las personas que ya solicitaban esta medida porque han tenido o han sufrido, mejor dicho, el robo de sus enseres, de sus elementos más personales que lograron salvar en la emergencia. Así que, bueno, ahí nuevamente retomando el tema del tentánker, por fortuna ya es una buena noticia, está operativo, está llegando a aquellas zonas que se necesitan, así que, Pati y Pato, vamos a seguir analizando, por supuesto, lo que ocurra minuto a minuto en la emergencia acá en estas tres regiones, obviamente. Por eso, vamos a estar profundizando en otras materias y entregando datos importantes cuando comienza a regir el toque de queda. Perfecto. Cristian de Medici, muchas gracias por todas estas informaciones. Buenas tardes.